Cuenta Magellón Toussaint-Samad que la palabra shim ya aparecía en el Venerable Oxford English Dictionary de 1567 y de Nîmes en la edición de 1695. En 1567 los ingleses entendían por shim un vasto tafetán de algodón que se conocía desde el siglo XIV, fabricado en Génova y después en todo el Mediterráneo, sobre todo en Marsella, donde se llamaba Cotonina. Esta tela proporcionaba las mejores telas para las embarcaciones.